Previo a lo que será la fiesta de año, misma que se celebra en todo el mundo, este domingo los servicios de inteligencia en Rusia desactivaron, con ayuda del Buró Federal de Investigaciones, FBI, un complot que planeaba cometer una serie de atentados durante la inminente fiesta de Año Nuevo, en la occidental ciudad de San Petersburgo. Dos ciudadanos rusos fueron detenidos por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, quien agradeció la colaboración del FBI, ya que compartió información precisa para desactivar la amenaza de atentados, señaló un despacho de la agencia y tartas. Tras la participación del FBI y autoridades locales, se dio a conocer que los dos detenidos, en Rusia, fueron encausados por cargos para la preparación de un ataque terrorista y participación en una organización terrorista, planeando muy posiblemente una serie de atentados a la brevedad. Además, en una llamada telefónica, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció a su contraparte estadounidense, Donald Trump, haber compartido la información a través del FBI, señaló el servicio de prensa presidencial. Al final de la reunión, los mandatarios de Rusia y Estados Unidos acordaron continuar con la cooperación bilateral en materia de contraterrorismo, con prevenir en un futuro otros atentados. Y tartas recuerda tres casos de cooperación reciente en materia antiterrorista, el primero el pasado octubre en la operación estadounidense para neutralizar al líder del Estado Islámico, IS, Abu Bakr el-Baghdadi. En el mismo octubre Rusia recibió información de Estados Unidos sobre varios ciudadanos rusos que presuntamente preparaban atentados. Otra muestra de colaboración bilateral se dio en el año de 2017, el gobierno estadounidense ayudó a investigar un ataque en la Catedral de Kazan, en San Petersburgo, y a su vez los servicios rusos de inteligencia participaron en la investigación del atentado en el Maratón de Boston.